Salen del condominio La Raya, aquí, toman la mano derecha, cruzan la tranquera amarilla, avanzan por toda esta avenida hasta que llegan a un punto donde ya no hay camino, van a la mano derecha, hacen la bajadita y en vez de ir hacia el puente de acero que está mal logrado, van a tomar la mano izquierda y van a ir de frente, toda la avenida, esta avenida Jatosiza, de frente, todo este camino que está al lado de la izquierda. Al otro lado del río, en una de las laderas, en uno de los lados del río, van a seguir paralelos, paralelo, paralelo, van a cruzar, van a pasar cerca del pan de azúcar, del cerro pan de azúcar, van a seguir de frente hasta que llegan a este punto, en este punto van a doblar hacia la mano derecha Jatosiza y van a avanzar hasta meterse a la avenida Fernando Rauche, que está más aquí, acá está la avenida Fernando Rauche, avanzan Fernando Rauche hasta que calzan con la avenida Manuel Valle, que está aquí, esta es la avenida Manuel Valle. Manuel Valle de Rauche tienen que hacer a la mano derecha y entrar a Manuel Valle y de ahí Manuel Valle se van de frente nada más, de frente, de frente a Manuel Valle hasta que llegan a la antigua Panamericana Sur, eso sería todo el recorrido, igual, para ir a la raya, llegar a la Panamericana Sur, entrar a Manuel Valle, entrar de ahí de Manuel Valle a entrar a Rauche, en todo Rauche, hasta llegar a Jatosiza, de Jatosiza, seguir de frente, de frente, todo este camino de Jatosiza hasta llegar, obviamente, a esta bifurcación, hacer la subidita, por eso, media curvada, ¿no? Ir ya a entrar hacia la ruta de la raya, ¿no? Ya de ahí está bien cerca, con dominio de la raya. Ok, espero que el video les pueda ayudar, un poco rápido, apresurado, pero para que puedan tenerlo a la mano. ¡Gracias!